En días pasados en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, fueron rescatados 15 cocodrilos y algunas otras especies protegidas por la ley. La Brigada de Protección Animal y la Secretaría de Seguridad Pública indicó que no hubo detenidos, sin embargo, las especies ya están a salvo. Pero esto no solo pasa en la colonia Morelos, sino en muchas partes del país. Por ejemplo, en algunas ciudades al sur del país cocinan tortugas vivas, o cazan armadillos, reptiles y monos para consumo humano, o para tenerlos como mascota sin saber cómo cuidarlos. Y a veces, cuando se dan cuenta de esto, deciden soltarlos en bosques o en algunos otros cerros donde no es su hábitat, teniendo como resultado que no puedan adaptarse a la vida salvaje. Lo que, por ejemplo, ha dado lugar a que algunas personas hayan recibido la mordedura de serpientes cascabel o coralillo, en lugares donde no eran originarias. Pero tú puedes denunciar este delito. Si tú conoces a alguna persona que tenga algún animal exótico sin permiso, puedes denunciarlo ante la profepa. Recordemos que hay muchas especies en peligro de extinción, que necesitan estar en un hábitat protegido y libre de crueldad humana.